¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! picado por la mano de mi madre a la calle y me voy a matar a mí, me voy a tirar del quinto piso y dice la mujer, tú te vas a tirar del quinto piso, cobarda, tú no sabes que vivimos en el primero y dice, te voy a meterlo cuatro o cinco veces Esta caca no hay dodotis que la aguante, pero bueno, vosotros diréis aquí sobra tontería y falta karaoke pues nada, ahí va el karaoke, a ver si es verdad que mete caña castaña ¡Ese tío bueno! ¡Bueno, vamos a ver! Ave María, cuando será mía, si me quisiera todo te daría Ave María, cuando será mía, al mismo cielo yo te llevaría La mano para arriba, la mano para abajo, como los gorilas Todos caminamos, la mano para arriba, la mano para abajo, como los gorilas Todos caminamos, aunque parezca mentira me mando colorada, cuando me miran me mando colorada Pupitón ¡Muy bien! Y ahora nos informas de que tenemos una llamada telefónica, hola sí, ¿quién eres? Hola, soy Eustaquio del Bicho del Arco Bienvenido Eustaquio, y bueno, ¿qué quieres que te pongamos en este programa especial? Pues mira, a ver si me podías poner vídeo del leñazo ¿Perdona? Es que cuando te diste el ardezo me descojones y ya Joder, es que vosotros solo sabéis reíros de las desgracias ajenas ¿Te quieres que haya y poner vídeo? ¡Hostia! Está bien, está bien, lo pongo, pero no os riáis A mano, Milá, cuidado, no te escoñes ¡Ay, que me escoñe! ¿Estás bien, mi arma? Bueno, ¿qué? Vale, ¿no? Bueno, anda, mete una última cosa ya y nos vamos a casita ¡Callarse! Vendo piso para que le interese, vamos ¡Visca, Cataluña! Hola, mamá Ya deja de fumar, lo juro ¡Una, dos, tres! ¡Ese cari! ¡Sí! Bueno, 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 pues esperando que nadie se haya sentido ofendido Me despido con mucho criño de vosotros y Culebra, quieto, cartel Ah, sí, el Culebra da la vuelta a cartel, hombre Que si no, el Culebra se me está bajando la sangre en la cabeza Me está todo muy bien, Culebra, por favor Así, en Culebra, 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 Culebra ¡Más por favor! ¡Más por favor! ¡Más por favor!